Y bueno, en Michoacán, un convoy del ejército fue atacado con una mina terrestre, como si fuera de una película. Estaba patrullando en brechas las que comunican a Tepalcatepec con Aguililla, en la región de Tierra Caliente. Tras el estallido, el vehículo táctico castrense fue declarado como pérdida total. El conductor del vehículo resultó reído y su estado de salud se reporta como grave. Cabe resaltar que este incidente ocurrió muy cerca de donde el domingo pasado, fuerzas federales fueron atacadas por un grupo armado.